Yo le oculté por una demanda, ¿a quién? Por eso, al secón y al... No, porque a mí me dicen que digo que no están mal, entonces todo... Lo que pasa, directora, que, disculpando la palabra, usted tiene que dar el nombre de los locos que vinieron, porque usted no puede estar ocultándonos ni estarse quedando callados, directora. Mire, quieren denunciar y nadie sabe el nombre de los hueones. Usted no vio al Felipe, que el otro casi se va a dar el carlito igual. Usted no es como eso, pero él no quiere dar nada. Él no quiere dar el nombre, no quiere dar nada, entonces uno... ¿Cómo hace la denuncia? Bueno, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo no quiero dar el nombre. ¿Por qué no le dar el nombre, directora? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no quiere? Usted no va a hablar con el Felipe como tal, que la Cate no pueda venir. Está mal, está disigual. Llegó también los tatuoles, sacó los zapatos, también a la decimita ella se llama Camila Quintena, Constanza José, Constanza José, la matrona, Constanza José, la matrona que hizo preguntas más íntimas a los niños y a las niñas, y el médico del doctor Soto que ya también se lo había dicho cuando recién llegaba. ¿A él por qué le dejó el voto de código? El doctor Diego Soto. ¿Qué le hizo la vacuna? Él le hizo la vacuna física a todas las niñas. ¿Qué le tocó la vacuna física? La vacuna física. ¿Y si le tocó la vacuna a la niña, por qué dejaron que un hombre le tocara la vacuna a una niña, por qué hicieron eso? Hicieron vacuna sin permiso. ¡Sin permiso! No avisaron, no mandaron un papel, no hicieron nada. ¡Nada! Todos los años esta evaluación se hace, cuando nosotros coordinamos las fechas, lo que hacemos es que lo coordinamos con la escuela, y la escuela emite un certificado que va para las casas, que es el certificado de consentimiento informado, y ese consentimiento informado es uno de cuentas. No hicieron nada, ni un papel, ni un grupo, ni en el grupo de WhatsApp, nada. El año pasado y el año pasado hicieron eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!